Antes de comenzar este epic video de hoy, se le ponen un gran saludo y un gran abrazo a Hero77 Y un bajo por ser ganador de la anterior cuenta Y chavales, vamos a estar reglando hoy esta cuenta Como el nuevo pase de batalla y con todo el skin chicos El correo y la contraseña está en pantalla Lo único que le falta es el código de seguridad El cual voy a darle yo a las 10 primeras personas Que van a capturar que no like a este video Se han suscrito al canal y activo la campanita Y importante que hay un saludo en mi código de creador Tu papá Así que nada chavales, sin nada más que decir Dentro de video El puto coche de Grefg El puto coche de Grefg Mira ahí está la cara del cago de mierda El puto parachoques y todo, no me jodas No es ese puto coche, es ese puto coche Chicoooo Volvió la Iconic de Grefg chavales y esta vez No traemos solo al Iconic de Grefg Chavales también traemos al coche De Grefg gente, no vayas y ponen este epic video Chavales, te voy a dar un sueño rata Con el coche de Grefg en su directo gente En este troleo me ayuda a mi amigo Ocupo gente y como en todos los videos Como lo prometí gente, voy a estar regalando Pases de batalla, todas las personas que estén usando Mi código de creador, mientras más personas lo usen Más pases voy a estar regalando A ver, vamos a seguir al siguiente Y listo gente, ya les regalé el pase de batalla Recuerden gente, si quieren que regalen más pases de batalla Usen el código TUPACPAI gente Hasta aparte me estarían apoyando muchísimo Y eso nada chavales Ojalá se caen de risa Con este troleo del coche de Grefg Con la Iconic de Grefg chavales Así que nada, sin nada más que decir gente Dentro video Bye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mirad la cara de Grefg! ¡Mirad la cara de Grefg! ¡Aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿El puto coche de Grefg? ¡Despecísimo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mirad, mira aquí! ¡Mirad, loco! Quiero que lo veas aquí, eh ¡Mirad la cara de calvo! ¿Cómo cojones lo hiciste? ¿Sabes qué? ¡Secreto cubo, secreto! A ver, veis Que está ahí el niño Ahí está en el directo En el directo Que te pasa el niño de hace rato Y bueno chavales 50 likes y hacemos más imondizas Así que chavales Por favor Redentad el botón Y vamos a empezar ya con esta mierda ¡No mames güey! ¡Qué pedo con ese pinche niño rata güey! ¡No se da cuenta que estamos aquí tío! ¡What the fuck! No, no, no Es que no está mirando No está ni mirando tío Vale, vale, vale ¿Y funciona el coche o qué onda? A ver, dime, dime Ustedes que funciona Así que funciona Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Ojalá todos estén aquí, eh No me jodan, eh Ustedes me tejen en mi puta sala Si no empiezo a bloquear Ocultar del canal a banear Y a tomar por culo Las cuentas de todo el mundo, eh Pero, pero, pero ¿Qué pedo? ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Pero, pero, pero Vale, el baile nubi, chavales Hagan el puto baile nubi ¡Coño, el puto baile nubi! ¿Qué pasa? ¡El puto directo mierda está con el brazo! ¡Hagan lo que digo! ¡Hagan lo que digo! ¡Ya está volviendo salvaje! Bueno, vale ¡Sube, escupo! ¡Sube, sube, sube! A ver, a ver ¡Subo, subo, subo! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver Hay que ver el directo, hay que ver el directo A ver, chavales ¿Así, así queréis Ustedes ganaros el puto pase de batalla? ¿Qué cojones? Venga, tú He muerto, cacho, mierda ¡Eres un monstruo! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con este niño rata, güey? ¿Ves? ¡Qué tóxico es, loco! Vamos a, vamos a sorprenderlo con esto Vamos a sorprenderlo con esto, ¿vale? Vamos a atropellarte, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Loco, vamos, vamos, vamos! ¡Tírate, tírate! ¡Madre, madre, madre, madre mía! No se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta Vale, vale, no se dio cuenta, no se dio cuenta Madre mía, está, que parece que va borracho De un atropello, atropello, atropello grupal, atropello grupal Atropello grupal, atropello grupal ¡Ay, chavales, me caen! ¡No! ¡Me he matado! ¡Me he atropello! ¿Pero qué cojo eres, tío? Mira, mira, mira el directo, mira, mira el directo A ver, voy a ver el puto directo de quien fue el subnormal que me va ¡EH! ¡Es el puto coche de Grefg! ¡Ch-! ¡Chate, está un mismo beso! ¡Es el puto coche de Grefg, chavales! ¡No me jodan! ¡Me atropello el puto de Grefg, el calvo de mierda! ¡Corre, corre, corre! Escóndete, escóndete, que el chico está flipando, el chico está flipando Escóndete, escóndete, escóndete ¿Dónde está ese puto coche? ¡Que alguien me lo diga ya! Los de, los de, los pobre de mierda del creativo, díganme dónde está el puto coche Yo pido que no lo has visto, ahora, ahora Entra, 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 entra ¡¿Qué?! ¡No jodan! ¡Van a copiar otra vez! ¡Estoy he hecho! ¡Estoy he hecho! ¡Quiero ese puto coche! ¡Denme ese puto coche! ¡What the fuck, chavales! ¡Ese puto coche! ¡Míralo, joder! ¡Mira este puto coche, tío! ¡No jodan! ¡El puto coche de Grefg! ¡Mira ahí está la cara del calvo de mierda, el puto parachoques y todo, ¡no me jodan! ¡Estoy he hecho el coche, estoy he hecho el coche! ¡Tío, me están flipando! ¡Tío, están flipando, tío! ¡Están flipando, todo loco! ¡A chuparla! ¡Es que me lo llevo la mierda, eh! ¡Chavales, me lo llevo! ¡Vale, vale, lo cojo, lo cojo! ¡A dios, adiós, mi güey, mío! ¡Aaah! ¡Me voy a coger el coche de mierda, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, corre, 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 corre! ¡No me golpeen! ¡No me disparen! ¡No me disparen, no! ¡No! ¡No, mami, voy a explotar el coche de Grefg, güey, qué pedo! Le explotó, le explotó la calva de Grefg en la cara. ¡No, mami, güey, qué pedo! ¿Qué coño fue el puto subnormal que explotó el coche de Grefg, tío? ¡Le voy a meter un puto manejo a la cuenta que se va a quedar más friki que la frikitona, joder! ¡A ver qué coño está diciendo! ¡No me jodan! ¡El sasquipa y el puto se lo dejó, joder! ¡Mira, o sea, sé que me estás viendo, mira, hijo de puta! ¡Te voy a decir una cosa! Como veis, no vas a venir a joderme una vez más en directo. ¡Te voy a coger la puta cuenta y te la voy a mandar a la mierda! ¡Mira, enséñame ya el puto coche de Grefg, eh! ¿Qué cosa? ¡Puto coche de Grefg, eh! ¡No te hagas el gilipollas! Primero me vine a vacilar con el cupo de mierda y ahora estás el que no sabe nada. ¡No me jodas, eh! ¡So, pero ¿qué coño estás imitando, niño rata? ¡Ja, ja, what the fuck! ¡Calla tú, cara nalga! ¿Pero cómo te cara nalga, gilipollas? ¿Me has invitado a insultarme o qué? ¿Gilipollas? Esto va a valer la pena, te lo juro, eh. ¡What the fuck! ¿Pero qué va a valer la pena? Oigan, 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 chicos, ¿qué pasa? Oigan, tranquilos, ¿no? ¿A mí por qué me meten en sus peleas de ratas? ¿Qué quieren conmigo? A mí nadie me llama rata, ¿tú sabes quién soy? ¡What the fuck! No, no sé quién eres. Este, el sol te metió de la nada. ¿Quién eres? Yo soy un puto de Grefg, un niño rata. De este bebé, de seis años, de mierda. ¡No sé qué es niño rata! ¡Vete a comer el quesito, niño rata! ¡Este es tonto! ¿Qué, el quesito tú? ¿El que te tenía que gastar tu madre en año todo el año un queso, niño rato? Vete a comer el queso cheddar, su normal. Bueno, bueno, chavales, yo me voy. Se están peleando ahí, su pelea de ratas, no me meto, ¿vale? O sea, que no te vayas, que no te vayas. Quiero que me enseñes el coche de Grefg o te meto, ¿eh? Que no tiene el coche de Grefg. Que el coche de Grefg no existe, gilipollas. Que no existe. Te calles la puta boca. Sí existe, lo vi yo con mis ojos. ¿What the fuck? ¿El coche de Grefg? ¿Qué, qué, qué es eso, Soul? Mira, no te me hagas eso normal, ¿eh? Que me viniste con el cupito a vacilarme en directo, ¿eh? ¿Pero qué estás hablando? Yo no conozco ningún cupito. ¿Qué dice? ¿Cupo? ¿El cupo 33? Soul, tienes que ir a un médico. Estás viendo cosas que no existen, tonto. Que no existe el coche de Grefg. Sí existe, lo he visto en mi directo. Me atropelló con él. Venga, yo me voy. Por mentirosa, adiós. No, no, no te vayas, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Mira, tú sabes qué, tío. Muéstrale ya el coche. Joder, para que me crea la rata esta de mierda. ¿Pero cuál coche, amigo? No, mira, ya está, ¿eh? Dale a listo, venga. ¿Qué cosa? Le des a listo. Vale, vale, doy a listo. Tranquilo, amigo. ¿Pero por qué quieres que le dé a listo? Mira, tú te callas, ¿vale? Subnormal y dale a listo. Y tú, Adri, calla la puta boca. Que vas a flipar un poco. Te vas a hacer caca encima, ¿eh? No sé que te vas a hacer caca encima, ni rata. What the fuck, Sol, ¿por qué me trajiste aquí? What the fuck, ¿qué es eso? Ya sabes, que cállate y marca. Que cállate y marca dónde vamos a caer, venga. Marques, que marques. Vale, yo voy a caer aquí, pero, 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 ¿qué, qué, qué dices? ¿Qué quieres de mí? What the fuck. Mira el puto coche de Grefg. Pero yo no sé dónde está el puto coche de Grefg. Tú muertos, ¿eh? Tú muertos. Ah, el coche de esa vez, del directo. Pero, ¿sabes qué mierda? Que no existe el coche de Grefg. ¿Ya se te fue el retraso? Aquí está el coche, mira, mira, aquí está el coche. Madre, ahora vas a flipar, vas a flipar cuando lo veas. Vale, aquí está, mira, este es el coche de Grefg. ¿Ese es la mierda? Tío, ¿para qué me haces perder el tiempo? ¿Qué, me estás vacilando? ¿Sabes qué? ¿Dónde estás vacilando a mí? No, no, este es el coche de Grefg. No, no, no dice que Grefg azul es. No, mire, dice que la Grefg, la G de Grefg. A ver, Sol, me estás perdiendo el tiempo. ¿Qué me quieres mostrar? Mira, no te me hagas el gilipollas, muéstrame ya el coche, ¿eh? Pero te estoy diciendo que yo no sé cuál es el coche de Grefg, loco. No, me estoy cansando, que me lo muestres ya. Ah, vale, vale, mira, ahí está. Ahí está el coche de Grefg, ahí está el Sol, ahí está el coche de Grefg. ¿Dónde, dónde, dónde? El coche de Grefg, por fin, ¿ya te entro en la cabeza? No. Ya sabes que deja hacerte aquí el bobito, muéstralo ya, ¿eh? Vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Wow, mira, ¿ven ese coche sube? ¿Qué coche? ¿Qué? ¿Es el coche de Grefg? Este es el coche de Grefg, ves que no me creías, tonto, ves que no me creías. ¿What? ¿Qué? ¿Esto es real? El coche de Grefg. Sol, pero este coche no se puede montar. ¿Tú sabes que se podía montar? Que sí que se puede... Mira, ¿sá qué? ¿Por qué no se puede montar, tío? Es que al coche de Grefg no le deja montar ratas, ¿saben? ¿Pero cómo que es rata, tío? Que no soy rata, ¿eh? Pero, a ver, a ver, a ver, chavales, que para subir al coche de Grefg no tiene que ser ratón. O sea, miren, yo puedo subir si quiero, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo he tirado? ¿Cómo he tirado, chavales? Yo no puedo entrar. A ver, chavales, al coche de Grefg solo no entran ratas, ¿saben? Pero si Grefg es una rata. A ver, chavales, bueno, entonces yo me voy, chavales. O sea, mira, si no me dejan montar yo me voy como el coche. Que no, que no, que me dejes a montar. Pero es que, chavales, es que a este coche no pueden entrar ratas, ¿sabes? ¡Sol, pero tú dijiste que yo podía montar! Es mi culpa que seas una rata. Pero tú eres la rata, gilipollas. Mira, vete a tomar por culo, de verdad. ¿Cómo? Oh, chavales, ya que no puedes subir el coche, voy a destrozar el coche, ¿vale? No, no, flasque, dígame a montarme. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vayanse a la verga, wey! ¡No, no, el coche! ¡No, no! ¡El coche! ¿Por qué? ¡Vayanse a la verga, wey! ¡Pinche niño roto, wey! ¡No, no! ¡El otro coche! ¡Saca otro, saca otro! ¡Vayanse a la verga, wey! ¡Pinche niño roto, wey! ¡No, tío! ¡No, no! ¡El coche! ¿Es que es tonto, para qué no tiras? ¡Gracias!